Hey que tal chicos y chicas mis queridos cracks sean todos ustedes bienvenidos a un vídeo más de este increíble canal crack06 estudio El día de hoy vengo con una poderosa herramienta que está muy pero muy interesante Si quieren saber quédense viendo este vídeo Y chicos y chicas mis queridos cracks con esta poderosa herramienta que les he traído el día de hoy La cual está muy pero muy interesante tiene una gran función de poder realizar detención de red Analizar todos los dispositivos a su red wifi y proteger sus actividades a través de internet Además de eso hay una función mis queridos cracks que al final del vídeo se las estaré explicando Pero antes de la explicación como tal chicos los quiero invitar a que se suscriban a mi canal Activen la campanita de notificaciones para cuando yo suba un vídeo Youtube les notifique y no se pierdan del increíble contenido Así como están viendo en estos momentos en pantalla Todo lo que tiene que ver con trucos para whatsapp, trucos para telegram Las mejores herramientas, las mejores personalizaciones Y todo lo que tiene que ver con el mundo y las redes sociales Lo encontrarán aquí en mi canal ya lo saben Suscríbanse que son totalmente gratis las aplicaciones Ahora si sin nada más que decir Vámonos con la aplicación Chicos una vez estando aquí en la bella interfaz de la aplicación Como pueden ver es esta es la interfaz de la aplicación En realidad está súper chévere Es muy fácil y sencilla de usar Como pueden ver aquí tenemos las siguientes opciones En la partecita de abajo tenemos para detectar es decir Todas las personas que están en estos momentos Y lo que son es decir la señal mala, las redes, todo lo que tiene que ver con nuestro wifi También tenemos una función que es muy pero muy interesante Que es la de reforzar el internet, las aplicaciones que están conectadas en estos momentos Como pueden ver aquí donde les voy a señalar Pero primero que todo nos vamos a sacar a la partecita arriba Y vamos a presionar aquí para que ella hagas el análisis Entonces chicos como pueden ver en estos momentos se está haciendo una detención Es decir detectando la red Aquí está buscando conexiones de red Seguridad de wifi Y está haciendo una revisión en general Vamos a esperar la intensidad de la señal Y todo lo que tiene que ver con la red wifi Y aquí como pueden ver dice detención de red completada Superó las pruebas de seguridad Quiere decir que todo está bien Si nos vamos a la partecita atrás rápidamente Aquí donde les voy a señalar Dice que hay tres dispositivos que están compartiendo red En estos momentos vamos a presionar aquí Para ver si nos presta o nos muestra Es decir los nombres de los dispositivos que están conectados Mire como pueden ver aquí si aquí están Hay tres dispositivos en estos momentos ok Hay dos android y un dispositivo que está desconocido En la partecita de arriba dice Cambia por favor la contraseña Si ves que hay una persona desconocida en tu red wifi Le dan aquí donde dice reforzar chicos Que es una de las mejores funciones Si le damos aquí dice que para reforzar siete aplicaciones Vamos a esperar aquí unos cuantos segundos Que está haciendo la revisión en total Mire como pueden ver Dice la red puede reforzarse por un 19% Aquí están las aplicaciones Simplemente van a presionar el cohetico que está en la parte de abajo Y boom en cuestión de segundos Listo chicos aquí tenemos todas las aplicaciones Con la red reforzada Ok chicos y seguimos aquí entonces con la aplicación Esperemos a que pase ese anuncio Como pueden ver ya aquí están todas las redes reforzadas En realidad ha reforzado Dice que siete aplicaciones conectadas Chicos en realidad es increíble la aplicación Esta super pero super interesante Y tiene funciones que son muy importantes Para agregarlas o aplicarlas en nuestro wifi Chicos si esta aplicación fue de su agrado Para todos ustedes regalenme un hermoso like Y un gran comentario Los invito a que se suscriban a este canal Activen la campanita de notificaciones Y también visiten mi página web Que está super recargada De aplicaciones totalmente gratis www.crash06.com Así como lo oyen chicos Sin nada más que decir Me despido Y nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!